Gracias a la vida que me han dado tanto, que yo no se lo sé, es que cuando nos damos, perfecho distinto, lo negro del mar, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en la multitud el hombre que crezó. Gracias a la vida que me han dado tanto, que han dado a ti, y en el alto cielo su viso distinto, lo negro del mar, lo negro del mar, que por famigasos, que ganan tus temas que me han dado tanto, que los verdes me han dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la mancha de mis mis cansados Conocio son tuve, ciudad de Ticharo Alla de resmiertos, montañas de Ticharo Y la casa tuya, tu casa, tu compañero Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su mano Cuando miro al punto del cerebro humano Cuando vi el vuelo tan lejos del paso Cuando vi el volo de los ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me atas la risa y me adoro ya, así yo vestí y ya he quebrado Todos los materiales que busman mi canto, y el canto se ve en el mismo canto Y el canto de todos que mi propio canto, gracias a la vida, gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida